El Día de los Moros y Cristianos no transcurre precisamente según un gran rigor histórico. El origen del espectáculo actual es la restauración del dominio turco sobre el Mediterráneo a finales del signo XV, comenzando su desfile de robos y abordajes en el Mediterráneo Occidental partiendo desde África. El intento de Carlos V de Habsburgo de vencer a los piratas junto con Aragón, Castilla y Baleares no tuvo éxito. A mediados del siglo XVI no existía ningún lugar en la costa que estuviese seguro de sus saqueos, algo que podrían confirmar los habitantes de Alcudia, Andrach, Puyensa y Soyer. Las atalayas de vigilancia repartidas por toda la isla son los testigos de aquellas amenazas pirata. Los Soyeriks celebran cada 11 de mayo la victoria de una batalla que tuvo lugar en 1561. La manera en que se venció es algo que seguramente desconocen por lo menos los más jóvenes, pero en cualquier caso todos quieren hacer el papel de turcos, que tienen la diversión asegurada muy bien pintados de negro, persiguiendo mujeres y navegando en barco. Después de las tres de la tarde, la hora anunciada de comienzo, los turcos parten hacia el ancho mar para volver inmediatamente después con sus increpaciones. En la playa los esperan los cristianos, que llenan sus escopetas de pólvora mezclada por ellos mismos y disparan constantemente al aire. Las mujeres mallorquinas se mantienen primero algo al margen, y entonan sus canciones de guerra. A las valientes mujeres de Soyer se les atribuye a fin de cuentas la victoria contra los turcos al atacar en el momento en que sus hombres parecían sucumbir. Como espectador, es necesario tomarse el espectáculo con humor y dejar mejor en casa la gorra adquirida por mucho dinero en la tienda náutica.